Que conoce el estilo de fútbol independiente, ojalá lo respete y salga a jugar en todas las canchas de esa manera. Con el juego de medio campo, todos los jugadores de fútbol, de ritmo, de toque, y todos los delanteros. Yo creo que cualquier equipo que quiera tener pretensiones de jugar con todos los jugadores arriba, puede ser acompañado por el medio y creo que eso es lo que vive en el partido de entrenamiento. Bueno, le ponemos una fichita independiente. Sí, sí, yo creo que va a andar bien. Y si, bueno... No, 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 no. Eso, no, 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 no. Eso, pero eso, pero ahí, que haga una buena campaña, eso creo que es lo más importante, y después preparar un equipo para los torreos, para ahí sí, gracias. Gracias a vos. ¿Qué hablaste con Ola en la conferencia? Decías que te daba gusto que él hablara con vos. ¿Te pidió consejos? ¿Te pidió alguna particularidad? A ver los partidos, lo estoy haciendo, hubiera muchos partidos amistosos. Me gustó la idea de fútbol que tiene, que es jugar con jugadores en el campo que acompañe a los delanteros, que creo que es lo que me ha ido a la vida en los últimos tiempos, más llegada al arco rival y ojalá lo pueda lograr. ¿Se han ido muchos jugadores? Se habla de limpieza o renovación del plantel. ¿Pensás que era necesaria? La limpieza para mí no es cuando se van jugadores, porque a lo mejor el técnico nuevo no lo tiene muy en cuenta para su juego y ha reemplazado con jugadores en el caso de Arbiti, bueno, Neri Domínguez, Chigliotti y algunos que volvieron como el Vertengo, que ha estado vindo a la lesión, que creo que tienen condiciones para poder hacer una campaña. Gracias, Bocha. Gracias.